Foto, Iván Canul. Foto, Iván Canul, residente llegará a Mérida acompañado de Bomba Estéreo y Soto Mayor, foto, Iván Canul, el cantante René Pérez, conocido mejor como Residente, se presentará el 18 de octubre en el Centro de Espectáculos Carta Clara. Será la primera vez que el cantante, ex vocalista de Calle 13, se presente como solista en Mérida, según se informó esta mañana en rueda de prensa para dar detalles del espectáculo que contará también con las presentaciones de Bomba Estéreo y Soto Mayor. Los boletos cuestan $860 preferente y $560 general, ya con el cargo incluido, y se pueden conseguir en las terminales ADO, Cain Mérida, Valladolid, Campeche, Cancún, Chetumal y Playa del Carmen, Ópticas Espadas, Gran Plaza, Montejo, Plaza Altabrisa, Plaza Las Américas, Plaza Patio, Redicón Gran Plaza y tusboletos.mx. Iván Canul